...de Ricardo de la Madrid, aquí en Mazatán, Dios es tu presencia, ¿cuál fue el amplio? No, pues fue una charla muy constructiva, la verdad que un excelente aspirante. Esperemos pues de que en los próximos días podamos tener más visitas de los aspirantes del Frente Amplio por México. ¿Su nombre? Sebastián Zamudio, Partido Acción Nacional. ¿Su nombre?